La imaginación de estos y ahora sí que tenemos la cámara filmando Y ya sabéis que a partir de mañana os pueden ver Y os pueden ver Diamantes sobre el calvo punto com ¡Volver! Diamantes sobre el calvo punto com ¡Volver! Diamantes sobre el calvo punto com ¡Vos manos! Diamantes sobre el calvo punto com ¡Vos comienza la energía y os hagan a tenerla! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! ¡BATE! 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 Pistola!! Pistola!! Los Annaplichore Suscribete ¡Pues el gol de los Fabián! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Bajal! 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 ¡Holy Joy! Yo viví a mi hocawan Todo el resto ¡Bajal! 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 Me bebe, 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 me bebe. ¡Algo, algo! Vale, pero yo me iré y si lo escucho, salgo, ¿vale? ¡Los vamos a los que damos! Un niño moderna, que nunca ha roto un plato. Lo más lena de papá, no trabaja más al rato. Va a haber spa y discotecas, y así mueran los años. La fuerza que da la vida, el destino se burba de ti. ¡Los vamos, 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 vamos! ¡A dos mil, muchas gracias amigos! ¡Vamos! ¡Porque yo soy ¡Sol, pol, 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 pol. Por ese marco le da el orgullo, le dan a esta canción. ¿Qué sois? ¡Para la revolución! ¡Sí, señor! ¡Para la revolución! 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 Música ¡Suscríbete al canal!